San Andrés San Andrés hoy tiene la posibilidad de contemplar en la imagen bendita del Cristo del Gran Poder, la palabra que explica la vida, la palabra que puede dar sentido a nuestra existencia, la palabra, es decir, la narración estética que puede significar cada uno de nuestros pasos. Porque aquí hace esta imagen, una imagen pensativa, reflexiva, como esos Cristos centro-uropeos, aparece el contenido de la vida misma. Cristo, que vuelto sobre sí, reflexiona sobre su historia, sobre su quehacer, sobre su entrega. Nadie le arrebata la vida, Él la entrega por amor. Quien da a la vida se hace último. Y esta es la imagen del Cristo del Gran Poder, último. Último, último, para que el Padre salga ganando en todo. Último, para que la gloria del Padre aparezca con total timidez. Para que se hagas voluntad. Último, por los suyos, por sus amigos. Aquel, aquel que consintió ser zarandeado, vituperado, ser clavado en la cruz, para que otros, por su entrega, tuvieran vida. Último, por nosotros. Porque Jesucristo ocupa el lugar que a nosotros nos correspondía. Él es aquel que por nosotros ha sido entregado. Y nosotros mismos, con las manos ensangrentadas por la entrega, suplicamos al Padre que por el Hijo bendito de sus entranas, cada uno de nosotros alcance gracia y salvación. Su rostro, que no parecía hombre, él que es el siervo, con su sacrificio hemos alcanzado la salud. Por tanto, es una ultimidad, la de Cristo, que es irrelevancia. Irrelevancia, porque irrelevancia tiene que ser el nuevo nombre de nuestro Dios. Irrelevancia al hacerse parte en una muchacha de Nazaret. Irrelevancia por nacer en una cueva en Belén. Irrelevancia por la vida oculta durante 30 años en Nazaret, él que era la palabra. Irrelevancia, porque no tenía dónde reclinar la cabeza. Irrelevancia, porque la cruz fue la iluminia mayor y el patíbulo de su triunfo. Irrelevancia, porque su muerte fue anunciada por unas mujeres cuyo testimonio no tenía valor. Irrelevancia y relevancia en el sagrado. Porque Cristo presente el corazón oblativo de Jesús, ahí se nos entrega como permanencia. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, mis queridos hermanos, nos basta que miremos a la imagen del Santísimo Cristo del Gran Poder para que descubramos en su rostro la optimidad. Es la lección que nos deja descartar. Último para ser primero. Pero es una optimidad, además, que va marcada por el servicio. Ahí tenemos las tres potencias que lleva el Santísimo Cristo del Gran Poder sobre su cabeza. Las tres potencias que deriva de la simbología oriental, donde aparece una cruz, una forma cruciforme, donde se manifiesta el poder hacia lo alto, hacia los lados, hacia abajo, para expresar en esa cruz griega hasta dónde, de qué manera el poder de Cristo se concretaba en la historia, que es el crucificado como Señor de la gloria. Un servicio, por tanto, de aquel que se hizo pecado hasta el final por amor. Y el amor de Cristo por cada uno de nosotros es la causa de su libertad. Un servicio que se convierte en ternura, porque el conmovido arrasó a los niños, el conmovido corrió a los enfermos, el conmovido arrasó a la mujer anúltera, el conmovido lloró con su amigo Lázaro, el conmovido acogió a Pedro y a Judas, y el conmovido entregó a su madre, a su discípulo amado. Pues bien, mis queridos hermanos, Jesucristo, que de una manera plástica, nos regala esta imagen del Santísimo Cristo, del gran poder, su intimidad y su servicio, nos invita a cada uno de nosotros a caminar por sendas de intimidad y de servicio. Sí, mis queridos hermanos, aunque ciertamente nosotros, cada uno de nosotros, tiene una herida afectiva que nos impide caminar por caminos de intimidad y de servicio. La herida afectiva de nuestro yo, de nuestro narcisismo, de ese yo marino que cada vez que afirmamos nuestro yo, unas veces en forma de poder, otras veces en forma de sexo, otras veces en forma de dinero, pero que en el fondo nos estamos afirmando a nosotros mismos, estamos excluyendo la posibilidad del encuentro con Jesucristo. Porque la fe cristiana es ante todo la apertura al tú de Dios. Y por eso en el gloria hemos dicho te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. El cristiano está más pendiente del tú de Dios y del tú del hermano que del yo personal que nos agota, que nos asfixia, que nos impide descubrir que somos para los demás. La fe es un tú, mis queridos hermanos, un tú que nos abre a la vida, a abrazar la vida. Déjate amar por Cristo. Él es el tú de tu vida. Él te invita al encuentro íntimo y vivo con Él. Pon los ojos de tu corazón en la persona encañable de Jesús. Porque Él se ha convertido, ojalá, en la causa de tu libertad. Señor, yo quiero vivir por Ti, quiero vivir para Ti. Y desde la entrega de toda la existencia, hasta los pequeños detalles de cada día, cuando lo haces con amor, estás expresando tu apertura al tú de Cristo. Te estás acercando a Aquel que hizo de su vida una apuesta por la utilidad y por el servicio. Él es la respuesta a todas tus búsquedas. Él es el que ensanlla tu corazón para que no se canse de amar. Él es la corona de tu vida. Corresponde a Jesucristo al Santísimo Cristo del Gran Poder como una vida vivida en la utilidad y en el servicio. La utilidad del amor y de la entrega, el servicio generoso de ponernos en el lugar del hermano necesitado que experimenta en Ti la cercanía y la fortaleza de un Dios que se aproxima a través de tu humanidad a través de tu carnalidad que puedas tocar no solamente la imagen del Santísimo Cristo del Gran Poder sino que puedas tocar en la carne del pobre a Cristo mismo en la carne del hermano a Cristo mismo que necesita ser servido y a través de tu intimidad necesita ser amado. Que el Santísimo Cristo del Gran Poder sea para nosotros hoy la gran parábola de nuestra vida la historia de nuestra existencia vivo para ser último vivo para servir en una entrega ilimitada de comunión y de vida de destino con aquel que fue mi maestro y que me invita a pisar sus mismas huellas y participar en su suerte una vida y una suerte de cruz y de resurrección Amén.